Saludos, soy Michelle Estrada Torres y esto es lo que está pasando hoy en el sur. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias dio el visto bueno para iniciar el proceso de demolición de viviendas afectadas por los terremotos en Guayanilla. Actualmente, empleados municipales inspeccionan las casas marcadas como inseguras para determinar cuáles se demolerán. Luego, iniciará el proceso de subasta para seleccionar a las empresas que tendrán a cargo los trabajos. De otro lado, ya son 16 las personas muertas por coronavirus en la región de Ponce. El más reciente deceso corresponde a una mujer de 70 años, según informó hoy el Departamento de Salud. Mientras, el pelotero ponceño Javier Vásquez, a través de su fundación, está recaudando fondos para ayudar a peloteros de ligas menores en Estados Unidos y para contribuir al Banco de Alimentos en Puerto Rico. Y en notas policíacas, Margarita Ortiz Sullivan, de 31 años, fue acusada de agresión grave y ley de armas por acuchillar a otra fémina en el residencial Aristides Xavier. Visita vocesdelsurpr.com para más noticias.